Este es un nuevo video de Lengua y Cultura Kabeca y hoy pues tenemos la grata compañía de Freddy Obando Martínez, indígena Kabeca que es un gran sabio de la cultura Kabeca, ojalá todos nosotros supiéramos por lo menos el 10% de lo que sabe Freddy, que se ha formado con los mayores ¿Cómo está Freddy? ¿Usted va a Xquina? Xquina va a Xquina va a Xquina Hoy en realidad no vamos a hablar tanto de la lengua sino de un aspecto cultural del pueblo Kabeca que es sumamente importante y por eso es que está Freddy el día de hoy acá El tema de hoy es los cargos tradicionales del pueblo Kabeca Tanto los Bribris como los Kabecares porque ellos comparten muchos rasgos culturales tienen estos cargos que son sumamente importantes para la cultura como nos va a explicar Freddy ahora Entonces, ¿qué son los cargos Freddy? para empezar con la entrevista Bueno, nosotros los Kabecares tienen mucho la cultura tradicional y propio su cultura porque yo pienso que para nosotros la cultura es tener conocimiento mucho, ¿verdad? Entonces, yo me pongo a pensar nosotros los Kabecares tenemos que ver las cosas más importantes para el pueblo Kabecares En el caso como estudiar Ser Ho y también estudiar Ser Vikakra y también estudiar este Ho Tamim y también estudiar este Namai Tamim Bueno, esos cuatro Hablemos primero de cuatro Esos cuatro son las personas en cargos tradicionales en Kabecares Ho trabaja junto con Jotamim Y entonces, bueno, para explicarle más o menos así Ho se encarga de enterrar el muerto Junto con los Satevra, ¿verdad? Con los Satevra Y Jotamim queda en la casa esperando con hojas especiales A la hora que venga Ho, que se fue con los Satevra a entierro Cuando regresa, entonces el Ho Tamim tiene que purificar a Ho y a todos los Satevra y los que andaban allá en en el panteón Lo purifica con con hojas especiales y después con agua caliente ya para poder entrar dentro de la casa otra dale otra purificación y o sea, dentro de la casa Vikacra está esperando a la banca para que se sentara ahí y luego para que se purifiquen todos los que andaron allá luego de ahí se va a a bañarse o sea, con agua fría y y bueno me faltó para explicarle el Ho perdón este Namai Tamim tiene que estar a la par del juego calentado o sea, dándole lo que necesita para purificar y hay muchas cosas para para purificar entonces Namai Tamim le da Vikacra para que lo lo pase en la banca para que purifique todas las personas todas las personas que andan en tierra y cuando termina eso todo entonces se van a bañar ya para entrar ya para empezar en el velorio entonces tenemos aquí dos cargos ¿verdad? para empezar el Ho el Ho que es el enterrador el Vikacra que es el maestro de ceremonias y las compañeras femeninas de estos dos cargos que son la Jotami que es el del Ho y Namai Tamim y Namai Tamim que es la del la del Vikacra Vikacra sí entonces el Ho es el que entierra el cuerpo el Ho sí solo el Ho puede tocar el cuerpo tengo entendido sí cuando fallece una persona solo el Ho tiene que tocar este el cuerpo si hay otro estudiante para hacer Ho entonces el Ho mayor el maestro tiene que tiene que enseñar para que vaya aprendiendo para que más adelante llegue a ser igual como Ho y el Ho tiene que tocar el cuerpo y volver con las hojas de Vikagua y luego con con mastate y luego amarran con con la fibra de de burío ya cuando tiene ya bien o sea envuelto ya entonces de ahí se encarga los a tebra a levantar el muerto para llevar entonces los a tebra lo carga lo carga hacia el el hueco en el panteón en el panteón sí los cabecares no entierran a taúl ¿verdad? no sino envuelto en hojas de vijagua y mastate sí los cabecares no 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 lo entierran en taúl porque ellos tienen de otro diferente cultura o sea o sea para ellos entierran con todo taúl no sirve porque así sería para nosotros no estaría muy bien digamos así porque tiene que no es tradicional no es tradicional sí y es como tiene que ser como Sibó nos dejó y como Sula nos mandó también porque Sula nos mandó a nosotros estar aquí y cuando morimos vamos de Sula y luego este para que camine bien el espíritu para que llegue bien donde Sula entonces tiene que ser tradicional ya y cuántos años tarda digamos el ho para ir hablando el ho cuántos años tarda en formarse bueno ya para explicarle más o menos así el estudio del ho dura tamaño tamaño tiempo vende las personas que hagan velorio digamos que tiene que llevar cuatro cuatro y cuatro y cuatro qué significa eso si si fallecen cuatro adultos y lo entierra los cuatro adultos pasa ahí y falta cuatro cuatro tamí si el tamí muere cuatro si el paso estudiar ahí entonces le falta otro cuatro javá porque javá tiene también este su su cargo tradicional igual si se muere como llama este siatami igual cuatro veces cuatro veces cada persona que está encargado o sea son encargos de su cultura tradicional entonces el hijo tiene que aprender todo eso cuando se muere de esa persona enterrar cada persona eso si lo que lo que entiendo acá es que el entierro son diferentes los entierros o sea enterrar a un niño no es los mismos no ritual que enterrar a un adulto que enterrar a un jaguá por ejemplo cada entierro es diferente cada entierro es diferente sí y también así hacen velorio velorio es diferente si el niño fallece el velorio es diferente y si es adulto el niño hacen velorio diferente como bueno mencionamos así más o menos el que tiene muchos animales le llaman burú burú si se fallece el burú entierran diferente y hacen velorio diferente si fallece una persona que es también igual hacen velorio diferente a cada persona cuando fallece así así va enterrando y haciendo velorio claro y entonces por eso se requieren años para ir experimentando todos estos velorios sí por eso se está acabando muchos de los cargos hay poco joven que esté estudiando ¿verdad? muy poco joven y también este a ellos como que le dan pereza es tener dieta porque ellos tienen que tener dieta si ellos están apenas estudiando ser joven tiene que llevar un mes cuando entienda una persona ah ya de dieta ¿verdad? sin comer sal sin comer dulce sin comer cosas así ¿verdad? cosas como bueno digamos cosas que no se puede comer entonces ellos tienen que aguantar un mes sin comer eso entonces ellos le dan pereza y ahora ahora ellos estudian quieren estudiar pero ya solamente con con solo una vez cuando va a enterrar con los mayores lo que es joven entonces ya ellos quieren ser joven no han terminado su estudio y eso no sigue y eso no sigue ¿por qué? porque esa persona lo pueden volver a un muerto y el espíritu no llega a donde es Sura no llega no llega a donde es Sura pies del camino claro hay que recordarle a quienes nos están viendo que en la cultura kabeca el espíritu desciende va al mundo inferior sí a donde reside Sura que es el formador de los seres humanos de allá vienen los seres humanos y hacia allá van ¿verdad? así es y más como Bicacra Bicacra es encargo de de todo repartir chocolate repartir cosas bebidas repartir comidas bueno de todo ¿verdad? y entonces él tiene que saber también propio su canto y tiene que saber para para su espíritu el Bicacra el que es ya ya estudiado bastante o sea todo su estudio tiene su bordón es el bordón kata kata se llama kikri tiene que tener kikri y ¿qué significa ese kikri? ese kikri es para alumbrar al espíritu para que llegue donde Sura en el camino y también para espíritu es kikri es como una persona va enseñando por eso el Bicacra tiene que llevar todo su estudio para poder para tener ese kata para hacer un Bicacra grande en el Kabeca se dice Diyare ya que tenga su título ok y el Bicacra no solo en los velorios también en otras ceremonias es importante bueno el Bicacra casi cuando ya él tiene todo su estudio entonces no es solo en velorios sino que cuando hace una pequeña ceremonia entonces él tiene que estar ahí cuando hace cuando celebran la cosecha de de maíz entonces él tiene que estar ahí poniendo las banquitas y y repartiendo chicha y también cuando celebran este el rancho también tiene que estar ahí también casi todo parte cuando hacen una ritual para los animales como los chanchos o los ganados entonces él tiene que estar ahí también repartiendo chicha poniendo las banquitas entonces es muy necesario el cargo Bicacra Bicacra es muy importante y cuántos años se tarda también muchos años muchos años tiene que pasarse todo su estudio para para que para que para que llegue para hacer un Bicacra ya grande igual la mujer la Namaitami también estudia para hacer Namaitami si Namaitami tiene que tener su estudio también igual a Bicacra para que llegue a ser igual junto el hombre y la mujer digamos un ejemplo que le voy a poner hoy yo voy a ponerme ya para para que el Bicacra me 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 empiece a enseñar para hacerme ya Bicacra yo tengo que tener familiar mío para que haga Namaitami tiene que ser familia de uno para ser Namaitami y entonces ahí los dos tenemos que ir a cada velodio así que usted escucha del arco ahí en velodio usted tiene que ir a pedir permiso para que usted estudie allá en Chiripó allá en Alto Pacuar Alto Chiripó Jishikyari cualquier lado usted escucha que hay velodios usted tiene que ir allá para que termine su estudio para que salga más rápido y hacer un Bicacra o un Namaitami J igual igual con J Tamí y esa pareja tiene que ser del mismo clan o pueden ser de clanes diferentes digamos J y J Tamí tienen que ser del mismo clan o son de clanes diferentes principalmente tiene que ser el mismo mismo clan o y J también tiene que ser el mismo clan Bicacra y Namaitami tiene que ser también del mismo clan y todos los clanes pueden llegar a ser Bicacra llegar a ser J o solo algunos clanes yo he visto bueno los mayores cuentan que tiene que ser con los con los clanes pero como ahora nadie ya ya quiere aprender ser Bicacra ni J entonces ellos no no están poniendo en importancia para eso entonces ya como todo está perdiendo pero antes tiene que ser por clanes por clanes sí y también algunos clanes es bueno para Jo algunos clanes bueno para Bicacra algunos clanes bueno para hacer J también otro clane puede ser bueno para Namaitami y así es como Hawa es como Hawa como Hawa porque algunos clanes bueno para para Hawa y otro medio medio otro más o menos y así va algunos clanes peor no aprenden nada no aprenden nada qué terrible entonces aquí hemos visto bueno el Ho es el enterrador Bicacra maestro de ceremonias cada uno tiene una pareja la pareja de Jojotami la que lo purifica y la pareja del Bicacra Namaitami que es la que cuela la chicha y luego el otro cargo muy importante es el Hawa el médico indígena qué podemos decir del Hawa qué es lo que hace el Hawa bueno Hawa es el es la persona que dejó Sibó para ser este el médico indígena desde el tiempo cuando Sibó hizo la la niña Iridia de ese tiempo verdad y entonces Hawa estudia para curar a uno cuando uno tiene reumatismo cuando se siente mal o tiene alguna enfermedad entonces ellos ellos tratan de de ayudar en eso es el que sana el que cura el que cura el médico el médico ahora ya no existe Hawa para decir más o menos así un doctor especialista para ser médico indígena sino que hay Hawa pero tienen conocimiento muy poco pero antes dicen los mayores antes antes tienen conocimiento demasiado demasiado mucho para Hawa y ellos lo curan porque a mí me encuentran los mayores yo he tenido tíos buenos que son Hawa de verdad yo he tenido y ya se se me fueron para donde su lado y ellos me han contado se cura también este piquete de terciopelo igual se puede curar este cáncer de otro tipo de enfermedad que sea más delicado ellos lo curan y hoy por hoy ya de ese conocimiento nadie lo tiene nadie puede curar se ha perdido todo eso nadie tiene ese conocimiento hay Hawa pero ellos todavía le falta mucho para conocimiento para aprender entonces curan a uno pero no no muy bien bueno y así como el Bicakra tiene su bastón que es el el Hawa tiene las piedras sagradas verdad las las piedras sagradas del Hawa que que son estas piedras y para que sirven bueno esa piedra es el para para comunicar con con Sibó y para comunicar con Sura bueno un ejemplo si si una persona ya ya está a punto de morir entonces un Hawa bueno viene a examinar todo eso entonces el Hawa consulta en la noche pongamos esta hora consulá con Sibó entonces ahí se da cuenta que ya no va a vivir más o va a vivir más o Sura quiere llevárselo o Sura no quiere llevárselo entonces se lo vuelve a curar otra vez entonces él él comunica con Sura con Sibó con Sibó grita porque se grita el espíritu igual como Sibó sí y una parte muy importante del Hawa es el canto ¿verdad? los médicos indígenas cantan en la noche nada más nunca cantan de día no en la noche ellos ellos tratan de curar o sea es una es una historia larga pero vamos a contar más o menos así un poco resumen los Hawa canta en la noche es porque ellos dicen en la noche andan espíritu igual nosotros andan en día entonces todos los espíritus los malos andan en la noche para los espíritus malos la noche y es el día entonces Hawa trata de curar cantar en la noche porque está hablando directamente con el espíritu regañando digamos que si yo tengo el leumatismo entonces un Hawa regaña los espíritus malos que tengo yo por dentro con el canto con el canto sí con el canto sí y esos cantos se se entiende también con el espíritu eso es para que no no que no esté pidiendo chocolate o animales porque para los espíritus nosotros somos como chocolate como como chancho como vaca como bueno como así verdad entonces ellos quieren comerla quieren comer quieren comer entonces el Hawa no deja que que venga a comer a a la humanidad por eso Hawa regaña con el canto y para ser Hawa ahí sí se escupa muchos años sí para ser Hawa sí eso sí no es cualquiera el que es Hawa no el casi todo para los cabécares el que quiere aprender ser bicacra tiene que tener demasiado conocimiento para ser bicacra igual Hawa Hawa también igual Namai también ¿por qué? porque antes los mayores ellos no dicen que soy Hawa solo por ser Hawa que yo puedo enterrar el cuerpo que está muerto sino que ellos tienen que cantar para el muerto bicacra igual cuando él viene en cargos de de la banca o sea repartir las cosas que que son especiales él tiene que cantar él tiene que venir a cantar también igual Jotamin Jotamin tiene que cantar y Namai también tiene que saber su canto cuando va a ir a morir Tziru Tziru cuando va a ir a morir Tziru tiene que saber su canto cuando va a sentar a morir primer Tziru tiene que saber cantar igual igual Jawa pero Jawa esa es otra esa es otra historia porque Jawa tiene que estudiar demasiado conocimiento en el mundo desde donde Surah hasta aquí y luego aquí hasta Río acá afuera y saber cantos a cada espíritu y ellos tienen que tener demasiado conocimiento a todas las plantas que que va a servir o que sirve para curar a uno porque todas las plantas para curación que dijo Sibu en este mundo y el Kegel están abajo en inframundo en inframundo en inframundo sí entonces Jawa tiene que hablar en inframundo en el canto luego hablar con todos los que los espíritus que están aquí y entonces ellos tienen un proceso muy largo para aprender o sea ellos tienen que tener demasiado años para aprender todos los cantos y no es solo con Jawa digamos que usted es un Jawa entonces hoy para que usted me enseñe todos los días yo estoy estudiando con usted hacer Jawa y ya yo aprendí todo su conocimiento y ya soy Jawa claro puede ser Jawa pero yo tengo que conocer otro yo tengo que conocer conocimiento de otro Jawa otro Jawa a mí me contaba los mayores bueno por cierto mis tíos me han contado que para llegar a ser un Jawa tiene que ser con cuatro Jawa pero buenos buenos bueno cuando esos cuatro Jawa ve a uno que uno ya llegó a aprender entonces ellos tienen que darle examen a uno cada uno si uno aprendió todo el conocimiento de él cada uno entonces ya puede ser un Jawa grande entonces ellos le dan título a uno ya ellos le dicen ya usted puede ya es un Jawa no es de pura así como ahora que muchos dicen yo soy Jawa por puro decirlo verdad y ese Jawa los cuatro tiene que publicar a todo que ya él estudió Jawa así que sea un Durakri unos que unos 18 años o 20 años o 25 años pero si aprendió todos los mayores publican a todo el pueblo que él es Jawa entonces ya es Jawa pero no es como ahora que ella y uno conoció que anda estudiando con los mayores ni con que que y ya dice que soy Jawa y que uno no vio con los que que así así no sé cómo aprendieron qué barbaridad bueno y el Jawa también tiene una contraparte femenina en este caso es la Siatami Siatami es encargar de las piedritas cuando un Jawa bueno en ese momento cuando ya un joven ya es un Jawa entonces ya los mayores de Jawa grande se lo dan piedritas a él entonces él tiene que tener otra hermana o sea una hermana que esté también estudiando y cuando cuando él va a ser Jawa entonces la hermana es Siatami ella tiene que hacer un bolso para guardar Siat entonces ya cuando él ya está preparado para Jawa entonces la hermana o la familia se le da el bolso para que lo eche adelante de todos los mayores adelante de todos los mayores entonces también requiere una formación si la muchacha tiene que estudiar para eso para eso si y también este solo esa muchacha tiene que guardar la piedra sagrada cuando 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 Jawa no está si le quedó piedra por ahí ella que tiene que guardar no cualquiera no y también cuando un ejemplo si ya o sea se muere ese Jawa a cualquier momento entonces es ella que tiene que guardarla bien guardada bien guardada y el Jawa solo son hombres o antes había mujeres Jawa bueno antes habían mujer pero esa mujer no no va a ir a curar sino que tiene su piedrita y también tiene sus cantos aprendió todo pero pero ella no dice que no puede curar eso me contaba yo le digo porque yo he tenido una abuela que fue Jawa o sea aprendió cantos de Jawa y tiene piedra y ella enseñó a otra persona para aprender cantos de Jawa y para también darle la piedra si entonces son como como muy cercanos ambos muy cercanos si si y las historias las saben todos las historias sagradas del pueblo digo todos los cargos todos los cargos saben las historias o hay uno que sepa más historia que otro yo pienso que eso es común porque algunos pueden aprender un poco historia hay otros pueden aprender historia y hay otros que no hay otros poquitos porque yo veo ahora ahora no es porque no hablar mal de mi pueblo porque yo he visto que hay unos dicen que soy mi caca pues está bien claro yo me alegro que me diga que soy mi caca pero yo he preguntado las historias como como se forma para ser mi caca entonces me dice que no que no sabe igual a un jo yo pregunté también igual que como se forma para ser jo como cuanto o sea cuanto tiempo tiene que llevar o como es y y es que yo quiero que me contara verdad propio ellos pero no me cuenta y así yo veo que que hay pocos que saben historia y otros que no saben historia ya muy poco conocimiento entonces hay como un deterioro es una cosa muy triste y eso porque los cargos son como el alma de la cultura si los cargos no se conservan la cultura va a ir empobreciéndose muchísimo verdad desgraciadamente verdad si claro y vieras que yo yo me preocupo por parte de mi propia cultura verdad porque Sibor nos dejó eso de encargo tradicional desde cuando Sibor hizo esta casa para nosotros cuando nos trajo el inframundo y hoy por hoy estamos perdiendo nadie se preocupa para estudiar nadie se preocupa para por lo menos para recuperar verdad para recuperar todo eso y y entonces yo yo veo que así seguimos así seguimos entonces más adelante ya ya no tenemos ni hijo ni ni hijo también no más también tal vez puede ser más adentro pero pero ya 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 mucho no mucho no y también este saber cuál otra parte yo yo estoy mirando ahora yo veo ahora que la gente ya no se preocupa hacer velorio ya no hacen velorio ya no quiere hacer velorio ahora parte del ritual sagrado y eso es muy muy importante para hacer velorio ese velorio hace para espíritu para el alma para que llegue donde su lado tiene que ser cuatro veces y ahora yo veo que cuando fallecen le entierran así como nada ya como un chiche sí y también bueno ahí y nunca uno vuelve otra vez a escuchar que ah ahí va a hacer otra vez velorio van a hacer otros velorios no hasta ahí muchas personas lo han hecho así lo hacen porque yo bueno por mi parte yo veo mucho eso y es muy importante porque en la cultura cabécara indígena tiene que ser cuatro veces para llegar bien con el alma no hoy hoy vayesen hacen un pequeño velorio está bien segunda vez hacen otro velorio un velorio grande está bien siguiente vez hacen otro velorio ya tercera vez está bien ya con cuarta vez entonces con cuarta vez ya el alma llega directamente donde su la eso le dicen kabeca la cuarta vez le llaman we 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 hasta ahí ya no hay que hacer ni velorios ni a otro ceremonio nada pero ahora no ahora todo está perdiendo todo eso si realmente es una tristeza que estas cosas estén pasando los cargos estén en extinción y que la cultura misma se está perdiendo y yo he visto mucho ya contando un poquito de historia yo he escuchado que hay una gente decía ¿por qué hacen velorio? ¿por qué matan chanchos? ¿por qué matan pollos? ¿por qué hacen comida? es porque necesitan comer los que están vivos si el muerto ya está muerto ya no necesita comer y por qué nosotros hacemos todo eso es porque nosotros los que están vivos en este mundo quieren comer por eso hacen todo el odio con chancho con comida y todo eso pero para contarte un poquito historia no es así no es que nosotros o sea no es que los que están vivos quieren comer sino que eso es muy importante para para el alma si lo mata el chancho entonces el espíritu de chancho va acompañando el alma de uno los pollos también cada poquito la comida para nosotros los cabécares eso cada cosa tiene su espíritu tiene su parte que acompaña también a su perdón el alma y el camino para que llegue bien donde su y eso de espíritu de todo animales y comida las bebidas de todo eso tiene su parte que ellos siempre va a acompañar ellos acompañan hasta surah luego ellos regresan cogen cada su campo ahí se quedan ahí se quedan y y así es para que en el camino el el alma camine bien pase bien y que nadie lo matrate y hay otra cosa depende lo que uno vivió en este mundo si uno vivió mal así también los espíritus esperan también el camino para matratar si uno fue una persona malo en este mundo igual cuando uno se muere el alma no va a llegar bien no no algunos algunos ha hecho asesinado en este mundo y esa persona que asesinó a otro el alma no llega donde suda a donde va el alma entonces va arriba va para arriba ahí lo castigan que es curioso está como al revés arriba está el lugar de castigo y abajo está el lugar de descanso de la santa sí 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 entonces ya uno tiene que cuidarse mucho en este mundo bueno creo que hemos podido conversar bastante con Freddy una pincelada por supuesto porque esto es mucho conocimiento y cada uno de estos podría tomarnos horas y horas tratar de convencer en detalle pero hemos dado una pincelada sobre lo que son los cargos su importancia sobre todo recalcando el asunto del velorio pero así podríamos situar mencionar otros rituales que también son sumamente importantes bueno yo quiero agradecerle a Freddy que estuviera hoy aquí conmigo West Vara Bañaquei West y también a ustedes por ver este video nos despedimos Sáñazwani Sáñazwani que más vida Sáñazwani 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 Sáñazwani